Y minutos después de la publicación de los resultados electorales que le dieron la victoria a Gustavo Petro, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, renunció a su cargo. A través de su cuenta de Twitter, el diplomado argumentó que lo hacía por amor al pueblo y a la patria. En una carta de dos páginas, Pinzón señaló que continuará ejerciendo sus funciones hasta el próximo 6 de agosto, un día antes de la posesión del nuevo mandatario.